Bien, vamos a instalar el rollo de la registradora Casio PCDT280. Lo primero es que vamos a verificar por qué lado está marcando el papel. Retiramos esta cubierta, retiramos la tapa. Instalamos el rollo, aseguramos la tapa y por último ponemos la cubierta. Ahora vamos a registrar o crear un PLU, un producto. Lo primero es que vamos a dirigir la llave hasta PGM. Bien, luego digitamos el siguiente código. Dos, subtotal. Uno, que es el número de la memoria, PLU. Aquí nos indica que es la 001. Y digitamos el nombre. En este caso vamos a poner arroz. Este, tengan en cuenta que es un teclado y hay que digitar varias veces la tecla para elegir la letra que vamos a seleccionar. Vamos a crear arroz. A. Para repetir o avanzar al siguiente carácter con la tecla doble cero. Avanzamos al siguiente carácter. Arroz. Doble cero. Caja. Y subtotal. Ahora, para asignarle el precio a esa misma memoria, lo primero que vamos a hacer, dirigimos nuevamente la llave a PGM. Y digitamos 1, subtotal, 01, que es el número de la memoria, PLU y el precio. En este caso va a ser $2,500 pesos. Y le damos K. Aquí podemos observar que el arroz quedó asignado con $2,500 pesos. Vamos a hacer ahora un registro. Entonces, colocamos la llave en registradora o RG y seleccionamos la memoria. En este caso sería 1, PLU. Ya hizo el registro, le damos subtotal y K. Podemos ver en el tiquete que ya quedó el registro. Arroz, $2,500. Y en caja quedaron $2,500. Por último, vamos a sacar los reportes. Hay dos tipos de reportes. El reporte X, que es un reporte diario. Dirigimos la llave al reporte X y le damos K. Ahí nos va a imprimir todos los registros que se han hecho, cuantas veces queramos. Y tenemos también el reporte Z, que es lo mismo. Nos dirigimos a la Z y le damos K. Va a imprimir nuevamente el reporte. Pero a diferencia que aquí nos va a borrar todos los reportes anteriores. Es decir, arrancaríamos desde cero. ¡Ve a imprimir! ¡Ve a imprimir! ¡Ve a imprimir! ¡Ve a imprimir!